Y entre tanto, cubanos en la isla opinaron sobre lo que esperan de estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Roxana Romero tiene sus reacciones. El pueblo cubano fue testigo este viernes de un evento histórico donde, después de 54 años, pudo presenciar la bandera de Estados Unidos ondear bajo un cielo despejado en La Habana. Ciudadanos alzaron pancartas dándole la bienvenida al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la ceremonia oficial de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. La visita de John Kerry es muy importante porque marcaría el inicio de una nueva era. Tengo grandes expectativas y grandes esperanzas porque, bueno, después de tantos años, haber logrado tener diálogos respetuosos entre ambas naciones, que va a ser muy positivo para los dos países. Los cubanos somos gente de paz y la verdad que llevamos muchísimos años en esa discordia y esos problemas y es hora ya de que personas inteligentes y valientes han llegado a la conclusión de que eso no va a conducir a ningún camino bueno. Pero no todo el mundo da por seguro que exista un camino nuevo. Varios cubanos opinaron que los cambios que muchos esperan como resultado de estas relaciones bilaterales no llegarán al pueblo mismo. Por los objetivos ninguno le ve, ¿verdad? Que las cosas no se van a arreglar desde afuera. Serían internas las cosas como tendrían que arreglarse. Otros tienen la esperanza de que este descongelamiento brinde nuevas oportunidades económicas. Me beneficiaría dejando, por supuesto, esto es mi trabajo con cuenta propia y volver a mi trabajo. Soy licenciado en turismo. El embargo económico contra el gobierno de Raúl Castro también figuró entre los temas comentados por personas que presenciaron la ceremonia de apertura. Primero que quiten el bloqueo. Rogarle al Congreso de Estados Unidos que acabe de decidir eliminar el bloqueo. Entonces necesitamos que se acabe el bloqueo para que esto cambie, cambie, porque el bloqueo este no tiene muy afectado. Pero para muchos cubanos en la isla esta reapertura va más allá que la política. Para ellos este evento histórico conlleva un significado muy personal. Que se agilicen los trámites, reclamaciones, reunificación familiar, esas cosas, para que las personas puedan visitar a su familia y la familia de las personas venir y eso. Tengo a todos mis hermanos en Estados Unidos, tengo a mi papá en Estados Unidos, no lo veo hace muchos años y estoy loco por verlo y llorar. Roxana Romero, Martí, Noticias.